Curso de Fotografía y Photoshop de BlackLeak. Manejo básico de una cámara reflex. Podemos realizar fotografías de dos maneras. Enfocando a través del visor o enfocando en la pantalla con el modo Live View. Ahora estamos en el modo visor, donde aparece esta pantalla de información. Para acceder al modo Live View, pulsamos el botón Live View. Ahora estamos viendo la escena a través de la pantalla. Para hacer una foto, pulsamos el botón Disparador hasta la mitad. Cuando el cuadrado verde deje de parpadear y oigamos el pitido, entonces la foto está enfocada. Para disparar, apretamos hasta el fondo. Ahora estamos visualizando la fotografía que hemos realizado. Para volver al modo Live View, pulsamos el botón Live View. Y para volver al modo visor, pulsamos el botón otra vez. Modo Reproducción. Para entrar en el modo Reproducción, apretamos este botón. En la esquina superior derecha, vemos el número total de fotografías y la fotografía en la que estamos. Para desplazarnos, usamos los botones izquierdo y derecho del selector. Si pulsamos el botón arriba, vemos la información completa de la fotografía. Para volverlo, pulsamos otra vez. Si queremos ampliar la fotografía, usamos el botón Lupa más. Y para desplazarnos, usamos los botones del selector. Para reducir, pulsamos el botón Lupa menos y volvemos a la pantalla. Si continuamos apretando, veremos cada vez más fotos hasta llegar a esta pantalla, que nos muestra un calendario donde podemos ver las fotos organizadas por días. Para volver a la fotografía, volvemos a apretar la lupa más. Para borrar una fotografía, pulsamos el botón Papelera. Para confirmar, apretamos otra vez. Y si no queremos borrarla, pulsamos el botón Reproducción. Modo Visor Esta pantalla nos indica que estamos en el modo visor. Para hacer fotos en este modo, debemos mirar por el visor donde veremos los valores del diafragma y la velocidad en la parte inferior del visor. Como en este vídeo no es posible grabar lo que se ve por dentro del visor, debemos imaginarlo. Para hacer una fotografía, apretamos hasta la mitad del disparador hasta que oigamos un pitido y veamos un punto en la parte inferior izquierda del visor. Entonces, apretamos hasta el fondo. Ya tenemos la foto. Y para volver al modo visor, apretamos el botón Live View dos veces.